Vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León. Una lamentable noticia, un menor de edad fue asesinado. Raimundo Elizalde, corresponsal de NMAS, nos tiene todo el reporte. Raimundo, muy buenos días. Muy buenos días, te saludo con gusto. Lamentablemente arrancamos de mala manera en el estado de Nuevo León. Le voy a mostrar imágenes de mi compañero Javier González, y es que se presenta un crimen. Estoy en el municipio de Suazoa. Vamos a ver imágenes en vivo, y es que se trata de un homicidio. Un menor de 17 años de edad, a quien conocían, según una fuente como Charlie, fue asesinado cuando estaba en compañía de una jovencita, también menor de edad. Esto ocurre en la colonia Valle de Santa Elena, esta zona cercana a una laguna, donde suelen reunirse un grupo de jóvenes. Aparentemente la víctima se dedicaría a ser repartidor de comidas, motociclista. Este joven, que lamentablemente se enreda a golpes y posteriormente es asesinado con un arma blanca, aparentemente por temas pasionales, por la disputa de esta jovencita. Ya se encuentra personal de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, levantando evidencias. Una zona donde hay múltiples latas de cerveza, y bueno, que aparentemente los agresores, quienes logran huir, estarían intoxicados, según lo que nos indican. Valle, qué noticia tan lamentable para comenzar esta semana, Raimundo, con esta lamentable muerte. Vamos a estar, por supuesto, atentos a la investigación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Raimundo.